He recibido el último número del periódico Tiempos del Mundo. Tiempos del Mundo. Aquí en este número, entre otras cosas, veo un artículo muy interesante donde se noticia de lo que acaba de decir la Asociación Norteamericana de Optometristas en relación con lo que en inglés se llama Computer Vision Syndrome, es decir, el síndrome videocomputadoral, no computacional, porque aquí este síndrome se refiere a la computadora, de modo que en nuestro idioma se agrega el sufijo al, al nombre, y claro, como el nombre termina en la vocal con la que comienza el sufijo, entonces hay una asimilación de las A y el resultado es el adjetivo computadoral, relativo o perteneciente a la computadora. Bueno, he dicho otras veces, pero creo que conviene repetirlo, he dicho otras veces que todo progreso, toda innovación, todo adelanto tecnológico tiene conveniencias y asimismo inconveniencias. Soluciona problemas, pero también los crea. La difusión y el uso masivo de la computadora ha solucionado muchos problemas, pero también ha creado otros problemas. La Asociación Norteamericana de Optometristas dice que el síndrome videocomputadoral, el Computer Vision Syndrome, no, es el conjunto de síntomas, eso es lo que es el síndrome, no, el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, es el conjunto de síntomas oculares y visuales relacionados con el trabajo vinculado al uso de la computadora. Los síntomas son los siguientes, fatiga visual, visión borrosa, tanto cercana, cuanto lejana, ojos secos, hipersensibilidad a la luz, intolerancia a la luz, fotofobia, visión doble, cefalea o cefalalgia, vale decir, dolor de cabeza, etc. En realidad toda esta sintomatología es reductible a la fatiga visual, claro que yo entiendo que esta separación sintomatológica se ha hecho en aras de la didáctica, pero todos estos síntomas son manifestaciones de la fatiga visual que en jerga médica se llama astenopía. Una vista cansada se manifiesta vía la cefalea o la cefalalgia, vía la fotofobia y así por el estilo. La fatiga visual comprende el dolor en los ojos o encima de los ojos, la cefalea o cefalalgia, la congestión de la conjuntiva o membrana mucosa que reviste la superficie interna de los párpados, luego el lagrimeo, el pestañeo o el parpadeo, la fotofobia o aversión a la luz, el enturbiamiento de la visión, etc. Hay varias clases de astenopía o fatiga visual, hay una astenopía acomodativa que se debe a la debilidad del músculo ciliar o de la ceja. Hay también una astenopía producida por la debilidad o incoordinación de los músculos del globo del ojo. Hay asimismo una astenopía nerviosa o retinal producida por la hiperestesia o anestesia o por cualquier otra anomalía de la retina o por trastornos nerviosos generales. La astenopía o fatiga visual se manifiesta generalmente después de actos de visión cercana como son leer, escribir, coser, tejer, fijar la vista en el monitor de la computadora, etc. Después de estos actos se manifiesta la fatiga visual. Hay una íntima relación entre la calidad de los equipos, de los sistemas y de los aparatos y la fatiga. Por ejemplo, un equipo de sonido de mala calidad causa fatiga acústica. Un equipo de sonido de gran calidad es muy costoso, es grande y es muy pesado. Un equipo de sonido de mala calidad es barato, es muy poco pesado y es pequeño. La difusión mundial de la computadora y su uso masivo y creciente ha traído consigo el abaratamiento de las computadoras, la masificación, la producción en serie y el abaratamiento. Ahora, todo esto se hace a expensas de la calidad. cuando hoy le ofrecen a usted una computadora con su impresor y con su monitor todo incluido por 700 dólares o por 800 dólares, entonces usted si todavía tiene juicio, sensibilidad y discernimiento, comprenderá fácilmente que por ese precio no le pueden ofrecer calidad, lo que se llama calidad. sería pues tan disparatado como pedir calidad a un equipo de minicomponentes, a uno de esos equipos tres en uno o cinco en uno. Pedir calidad a un equipo de esos es un despropósito, es absurdo, porque no tienen esos equipos calidad ninguna. y lo mismo pues respecto a la computadora, si usted ha pagado por su computadora 800 dólares o acaso 900, entonces tiene que atenerse a las consecuencias de esa baratura. fíjense, en un equipo así, en un equipo de cómputo así, o sea, en un equipo barato, el monitor no cuesta más de 50 o 60 dólares. por ese precio usted no puede pedir en ese monitor gran definición, regulación perfecta de la luminosidad, matices, contrastes de alta resolución, usted no puede pedir ninguna de esas cosas. Para tener esas cosas que son sencillamente calidad, usted tendría que tener un monitor de 600 dólares, no de 50. Y no solamente eso, sino juntamente con ese gran monitor usted tendría que tener un hardware de óptima calidad. Porque, claro, lo uno corre a las parejas con lo otro, no solamente es el monitor, no. Pero con un monitor así, pequeñito, es imposible pedir calidad, es imposible pedir definición, es imposible tener efectos lumínicos adecuados, precisos, regular, es imposible. Eso no se puede hacer cuando una cosa cuesta 50 o 60 dólares. Entonces, claro, si de la otra manera solamente el monitor va a costar 500 o 600 dólares, entonces, imagínense, todo el equipo costaría, pues, no como ahora 800 dólares o 1000, sino pues costaría 3 o 4 mil dólares. Y entonces ya no sería negocio, ya no sería masiva la producción, ya no sería una producción en serie. Repito, hay una relación directa entre la calidad y el precio. Cuanto menor sea el precio, tanto menor será la calidad. Ahora, el problema es que la gente se acostumbra a la mala calidad. A la gente, por ejemplo, le parece bien escuchar un cassette de un sol y escucharlo en una grabadora que ha costado 70 soles. Con una grabadora así y con un cassette semejante es imposible tener calidad, así de simple, es imposible tener calidad. la gente pues, y hablo por supuesto de gran público, se acostumbra y muy rápidamente a lo malo, a lo bajo, a lo que no tiene calidad o si acaso la tiene, la tiene en escasísima medida. Las grandes compañías favorecen y propician este acostumbramiento, ¿no? Porque de esa manera pueden lucrar más, producirán más, abaratarán más sus productos y consiguientemente los venderán más y por supuesto habrá más usuarios de esos productos baratos. en todo esto hay muy poca calidad o no la hay, pero lo que sí hay es un gran negocio y eso es lo que les importa a las transnacionales, los grandes negocios, a pesar de las consecuencias negativas que estos negocios puedan ocasionar en la salud de los usuarios. Vean, con la definición y luminosidad que tienen actualmente los monitores de las computadoras, sería rarísimo que la gente que las usa no se dañe la vista, sería rarísimo. Yo reconozco que lo que hacen las computadoras es muy bueno y muy útil, pero la imagen que dan en la pantallita es muy mala. Por lo tanto, es normal que los usuarios de la computadora padezcan de fatiga visual o astenopía. Lo preocupante es que muchos de estos usuarios son niños y una buena cantidad de estos niños no sigue la recomendación de los entendidos según la cual los niños deben usar diariamente la computadora solo una hora y media. Los niños en general no siguen esta recomendación y están con la computadora horas de horas, así como están frente al televisor horas de horas, en los Estados Unidos están muy cerca de las 8 horas diarias y aquí estamos ya en las 6 horas, o sea que tiene un ritmo ascendente la adicción televisiva. Entonces estos niños antes de que cumplan los 10 años ya van a padecer de fatiga visual. Vean la masificación y abaratamiento de los equipos de sonido degradó la audición, es decir, la envileció, la masificación y el abaratamiento de las computadoras está ocasionando graves problemas en relación con la visión. Ya acaba de decirlo la asociación norteamericana de optometristas que reúne a los optometristas más calificados que hay actualmente y han pormenorizado este síndrome videocomputadoral el computer vision syndrome. De modo que el asunto está perfectamente ya caracterizado, están ya estudiadas todas sus manifestaciones morbosas y no hay vuelta de hoja. En fin, como dice la frase proverbial, lo barato sale caro y en este caso diría yo muy caro porque están en juego nuestros ojos. La vista nos es importantísima y esencial y por consiguiente debemos cuidarla y preservarla con mucha diligencia. pero insisto, la gente en general así como no tiene ningún reparo en escuchar un cassette de un sol y usar una grabadora portátil, igualmente no tiene ningún reparo en usar ocho y diez horas se iría a la computadora. En absoluto. Eso es lo que hay un acostumbramiento a eso a pesar de los daños o tal vez por los daños que ocasiona porque como digo y ya lo he expresado en anteriores oportunidades hay todo un afán autodestructivo en los miembros de esta especie. y ahora a otro asunto recientemente en una miscelánea al comentar el libro de arte erótico titulado Jardín de Eros incurrí en una confusión que ahora quiero disipar ningún televidente ninguna televidente no obstante que los hay y las hay de indudable cultura advirtió el desliz pero yo sí y el mismo día en que grabé el programa en saliendo de la grabación me di cuenta del hierro pero bueno no quiero dejar pasar esta oportunidad sin aclarar debidamente el punto yo mostré entre otras cosas una composición de Jean-Jacques Lebel en la parte superior no es propiamente un collage es una serigrafía pero en la parte superior de esta composición hay un cuadro de un pintor francés famoso y en la parte inferior hay una mujer la fotografía de una mujer con las piernas abiertas y con medias negras y que está en el acto de la misión de la micción bueno yo atribuí la autoría del cuadro que está en la parte superior de esta composición de Lebel a Grus a Jean-Baptiste Grus célebre pintor francés del siglo XVIII y excelente retratista entre otras obras nos ha dejado una que es muy estimada y con razón titulada El cántaro roto yo creí que se trataba de esta obra y lo dije pero no no es así ese cuadro no es de Grus sino de Ingres Jean-Auguste Ingres célebre pintor francés del siglo XIX y autor entre otras obras de la gran odalisca del baño turco y de otras realizaciones de excelente factura el cuadro de Ancre incluido en la composición de Jean-Jacques Lebel se titula La Source La Fuente y es un cuadro de 1856 tengo entendido que está en el lujo esta confusión se debió a dos similitudes tanto en el cuadro de Grus el cántaro roto cuanto en el cuadro de Ingres La Fuente las representadas son muchachas esa es la primera similitud y la otra similitud es que estas muchachas en los respectivos cuadros portan llevan un cántaro entonces este hecho digamos de llevar cada una de ellas un cántaro y el hecho digamos de que en los dos casos se trataba de muchachas muy jóvenes me indujo a la comisión del error pero ya está aclarado el asunto y antes de pasar a otra cuestión quiero comunicar a usted acabo de recibir un correo electrónico el remitente me pide que mantenga en reserva su nombre pero se refiere justamente a a la mostración de este libro de arte erótico y me dice que comenté estas imágenes de micción yo cuestionaba la inclusión de estas imágenes en un libro de arte erótico porque la verdad no veía y no veo cuál es el carácter artístico digamos que pueda tener la fotografía de una mujer orinando en la calle yo sinceramente no descubro el carácter artístico de eso o como también mostré la mujer una mujer orinando en un urinario público entonces me refería a eso desde luego que la micción tiene o puede tener un carácter erótico como en el caso de la urolagnia la ajneía decían los griegos de la lujuria del placer entonces hay gente que como por ejemplo el gran sexólogo Javier Loquelis tenía urolagnia es decir a él le encantaba ver orinar a su amada hay otras personas que tienen esta enorme satisfacción orinando ese hecho de la micción les produce una sensación muy placentera y justamente en relación con esto el remitente me dice me refiero a la micción eyaculante aunque poco conocida se trata de una curiosidad fisiológica común entre los pueblos arábigos consiste en una relajación intermitente del esfínter uretroprostático seguida a una eyaculación normal y que genera como ya dije líneas arriba la eyaculación de orina me refiero pues a ciertas emisiones de orina acompañadas de sensaciones placenteras y no a una micción continua esta curiosidad fisiológica se observa también aunque en grado pequeño entre los habitantes de las costas del mediterráneo europeo reitero que la micción eyaculante se presenta a continuación de una eyaculación normal y nunca antes de ella muy interesante este dato que yo no conocía y agradezco al remitente habernos noticiado de estos hechos nueva por esto también acuso recibo de una carta del señor aguilar que anteriormente también me ha enviado comunicaciones y dice pues que ya es un hecho incontrovertible ¿no? que lo que él llama la pandemia de la cojudogenia se ha esparcido en el mundo y ha contagiado a millones de personas que pueblan este planeta especialmente a la gente de los medios de comunicación ¿no? esta gente que dice que está permanentemente pensando ¿no? en satisfacer las demandas de lo que con una expresión muy graciosa llama el gran público alcantarillero así el gran público alcantarillero imagínense ¿no? alcantarilla sumidero sitio donde van las aguas hervidas e inmundas ¿no? el gran público alcantarillero y luego una serie de otras consideraciones muy agresivas ¿no? y muy afanosas acerca de lo malo que se ve en la televisión comercial muchas gracias al señor Aguilar también he recibido una carta de don Eduardo Rocatagliata de Nuevo Chimbote que me dice luego de mucho tiempo me es posible dirigirla presente y le remito a el monólogo de Hamlet que no crea que ignoro que lo debe usted haber leído más de una docena de veces pero era mi deseo que usted lo tuviera en una separata muchas gracias al señor Rocatagliata bien quiero ocuparme ahora pero antes acuso recibo de dos publicaciones de Teobaldo Llosa he recibido guía del estrés ejecutivo en el mundo empresarial moderno este es el libro de Teobaldo Llosa guía del estrés ejecutivo como usted recordarán de este mismo autor mostré en un programa anterior una miscelánea anterior su poemario sin censura y ahora acaba de enviarme esta guía del estrés ejecutivo y también he recibido actores de cambio en América Latina una obra multiautoral que leeré con interés muy diverso también nosotros estamos aquí incluidos por supuesto y ya más adelante publicaré mis impresiones al respecto bien voy a ocuparme del tema siguiente Kraft Eben el sexo como lo morboso lo espantable y lo tremebundo el sexo como lo vitando lo peligroso y lo aborrecible tuvo el siglo pasado en Kraft Eben a su más ilustre representante el tremebundismo con respecto a lo sexual no comenzó por cierto con Kraft Eben no es anterior se inicia el siglo 18 cuando el siglo 18 se inicia porque esto ocurrió a principios de ese siglo y a principios de ese siglo comenzó la satanización de la masturbación después los charlatanes satanizaron toda la vida sexual pero primero satanizaron la masturbación porque de todas las actividades sexuales que practica el ser humano la más general común y difundida es la masturbación Kraft Eben quiso sistematizar y por decirlo así cientifizar la patologización y el tremebundismo de lo sexual y desgraciadamente lo logró claro que hoy no damos crédito a lo que produjo pero en su tiempo influyó mucho la gran obra de Kraft Eben se llama psicopatía sexual y tiene más de novecientas páginas este es el gran libro de Kraft Eben psicopatía sexual ya como habrán advertido ustedes el título lo dice todo ¿no? psicopatía esto es enfermedad mental desorden psíquico grave alteración notoria de la conducta el psicópata es el inadaptado excitable el desequilibrado el sujeto peligroso el homicida potencial etc y todo esto está referido en este caso todo esto está referido al sexo porque reparen es psicopatía sexual es decir son dos peligros la psicopatía es el primer peligro y el sexo es el segundo peligro la suma de estos peligros da como resultado un gran peligro de este gran peligro se ocupó Kraft Ebene ahora bien pero quien era Kraft Ebene Richard von Kraft Ebene que dicho sea de paso era varón porque heredó el título germano de Freyher traducible por varón por varón entonces el varón Richard von Kraft Ebene era el mayor de cuatro hijos nacidos en la aristocrática familia Kraft Ebene de Mannheim en Alemania el que habría de ser el satanizador y el patologizador más notable del siglo XIX había nacido en 1840 murió en 1902 fue neurólogo y psiquiatra prestó sus servicios en las cortes de Alemania y de Austria y en diversas oportunidades los tribunales de otras naciones lo convocaron para que sirviera como testigo experto en delitos sexuales fue profesor de las universidades de Estrasburgo Gras y Viena su famoso libro psicopatía sexual se publicó cuando Kraft Ebene tenía 46 años sí lo publicó a los 46 años de su edad antes a propósito de un paréntesis idiomático antes los buenos autores decían fulano o sutano tiene tantos años de su edad y después el uso eliminó el su y entonces ahora se dice fulano tiene tantos años de edad sin embargo yo recuerdo que la gramática de la academia reprocha a quienes dicen alegremente reloj con o sin cadena lo normal sería decir reloj con cadena o sin ella para evitar el solecismo porque reloj con o sin cadena es un grosero solecismo ya estaría bien decir reloj con cadena o sin ella pero según la academia la forma propia recta y castiza es reloj con su cadena o sin ella ustedes revisan la gramática de la academia y van a ver que dice así reloj con su cadena o sin ella es igual pues a los 46 años de su edad además si ustedes revisen textos del siglo XIX por ejemplo en grandes autores y van a ver este este uso con consumo que ahora ya se ha perdido pero todavía habemos quienes conservamos los buenos usos felizmente Krashevin se ocupa entre otras cosas del fetichismo del masoquismo del sadismo del exhibicionismo y de la homosexualidad sobre todos estos asuntos ofrece una extensa casuística ahora claro sus consideraciones teóricas son en general salvo los casos estrictamente clínicos incluso esos son discutibles pero sus consideraciones teóricas son en general infundadas deleznables charlatanescas y tremendistas habla de la degeneración moral y habla de una serie de cosas con una mezcla barroca de teología y pseudociencia que hoy nos resulta no solamente intolerable sino además absolutamente vital pero en esa época era lo propio era lo normal era lo que se esperaba de un ilustre profesor alemán de un científico entre comillas notable a la sazón ahora nosotros sabemos hoy que era así pero la gente de antes no lo sabía y la gente de antes tomó en serio lo que decía Kraft Eben así como antes había tomado en serio lo que había dicho Tissot el médico suizo uno de los artífices del espantajo masturbatorio el otro fue el autor de el tristemente libraco el tristemente célebre libraco titulado Onania dicen que posiblemente fue un holandés un clérigo convertido en charlatán un holandés que posiblemente fue un tal Becker así se dice pero no hay pruebas al respecto bueno estos fueron los artífices del espantajo masturbatorio que atormentó a los pueblos de occidente y todavía curiosamente aunque parezca mentira todavía en alguna medida todavía los atormenta pero por lo menos así claramente los atormentó 250 años cuando a esta gente se le ocurrió lo del espantajo masturbatorio y tuvo una difusión tan impresionante que hasta ahora dura hasta ahora dura Bernard Shaw el célebre dramaturgo y satírico decía que en punto al sexo se han dicho y se dicen muchas estupideces pero las estupideces sexuales no son como las otras que son simplemente estupideces son estupideces no más no las estupideces sexuales son estupideces peligrosas y la gente se las cree y las repite y las difunde hoy mismo aunque parezca mentira hay ecos importantes del tremebundismo que inauguró Richard von Kraft Eben el siglo pasado en la obra psicopatía sexual está toda la terribilidad de lo sexual la peligrosidad de lo sexual la morbosidad de lo sexual hoy podemos hoy podemos llamar y con razón antisexual reaccionario y patologizante a Kraft Eben y podemos decir lo propio de Tizón pero pero la negatividad palmaria respecto a lo sexual que ellos encarnan pervive y hay que estar muy advertidos y prevenidos en relación con esta pervivencia porque esto que acabo de referir brevemente acerca de Kraft Eben no es un simple recuerdo de lo pasado no es simplemente la noticia más o menos interesante curiosa ¿no? de de un señor alemán que tuvo la ocurrencia de escribir un libro de 900 páginas para hablarnos y por lo largo ¿no? de todos los horrores en relación con lo sexual de todo el morgo de lo sexual ustedes si se revisan la casuística de Kraft Eben van a ver ¿no? cosas pues realmente desagradables copulación con cadáveres ¿no? actos de canibalismo ingestión de excrementos ¿no? fetichismos increíbles en fin violaciones horrores espantos ¿no? uno termina de leer el libro de Kraft Eben y si uno no está advertido uno se asusta y dice pero ¿cómo? a todos estos extremos puede llevar lo sexual ¿no? que bárbaro y estos tipos son los degenerados estos tipos ¿cómo ha sido posible? entonces la cosa tremendista la cosa tremebunda ¿no? la cosa espantable y aborrecible de lo sexual que repito tuvo en Kraft Eben a su más notable representante pero el espíritu de Kraft Eben como antes el espíritu de Tizó pervive eso es lo malo y creo que hay que estar completamente advertidos acerca de este asunto porque ahora se habla mucho de que la liberalidad respecto a lo sexual es que ahora ya nadie cree en eso eso no es así por favor no es así ahora mismo en Norteamérica hay una crecida puritana muy importante después de una una gran apertura y una liberalización pero en el fondo el espíritu norteamericano es un espíritu tremendamente puritano y se está volviendo a eso últimamente ha habido y en el libro y lo dice muy claramente en el libro Jardinderos las tremendas dificultades que han tenido para que los museos les puedan dar para la exhibición que se llevó a cabo el año pasado en Barcelona para que les puedan dar obras de arte erótico importantes y todo y estaban ocultas y no las querían prestar y hubo problemas que motivó como los mismos cuidadores o curadores de la muestra reconoce motivó que la muestra adolezca de una serie de omisiones y de cosas porque claro nuevamente ha venido esta ola puritana para esconder las cosas para tabuizarlas para satanizarlas y entonces estamos volviendo a las cosas que nosotros creíamos súper superadas ahora nosotros pues consideramos que Kraft Eben pues es un ejemplar de museo pero no es un ejemplar de museo desgraciadamente digamos tiene una vigencia que se traduce en una serie de políticas y en una serie de restricciones y en una serie de actitudes que están nuevamente envenenando la vida sexual porque yo he dicho anteriormente y hoy quiero insistir en ello que si hubiésemos realmente progresado respecto a lo sexual entonces aquí señores es como el movimiento el movimiento se demuestra caminando ¿no? entonces igual el progreso de la conducta sexual cuán buenos somos nosotros en la cama o cuán colchonables como diría Palma son las damas en la cama y cuán eficientes son los varones en la cama eso se demuestra pues en la cama ¿no? y entonces se supone que ahí en la intimidad ¿no? se han alcanzado niveles que por ejemplo el siglo pasado no se habían alcanzado ¿por qué? porque ahora contamos no solamente con una aparente liberalización de todo lo sexual sino que estamos o debiéramos estar muy bien informados conocer las técnicas ponerlas por obra etc. ahora eso debería traducirse en una actuación pero todos los estudios que se han hecho hasta ahora en todos los casos por lo menos de lo que yo conozco y creo estar bastante bien informado al respecto no son demostrativos de que nuestra actuación sexual ha mejorado al revés ha empeorado dicho de otra manera en la época de Kraft-Febin había pues una serie de tabúes de disparates como lo sabía también en la época de Tizó pero la gente que copulaba en la época de Tizó en el siglo XVIII y la gente que copulaba en el siglo XIX no lo hacía peor que la gente que copula ahora y creo que esta es una comparación que nos deja muy mal parados ¿no? porque supone pues que ahora que estamos terminando el siglo XX el próximo año comenzará el siglo XXI no como dice la gente este año no pues no sean ignorantes este año termina el siglo XX bueno deberíamos pues ser unos campeones ¿no? en la copulación deberíamos pues haber ya dominado todas las 64 posiciones o más que estableció el sabio Vatshayana en su famosísimo Kamasutra ¿no? pero no es así ahora la eficiencia ahora la performance como dicen en inglés no es mejor sino peor porque antes no había variables que hay ahora desde ahora hay adicciones que no había antes la adicción a la computadora es una verdadera adicción la adicción a la televisión es otra verdadera adicción la adicción cada vez mayor a la basura es otra verdadera adicción yo he dicho que ahora tiene plena vigencia ese cuento que se refería hace muchos años y que simplemente era un cuento más pero ahora no ahora es una tristísima realidad no sé a qué hora pasará la basura en el barrio de ustedes pero donde yo vivo pasa a las 10 de la noche y entonces todo el mundo saca pues su basura para que se la lleve el basurero pero tal como están las cosas ahora sí tiene plena vigencia el cuento del basurero que toca la puerta la casa de una señora para que le entreguen la basura y entonces la señora sale y le dice no todavía hay bastante mañana no entonces al revés ¿por qué? porque ya se acostumbra a la basura entonces le dice no mañana me dejas basura pues ¿no? entonces quiere más basura entonces ahora hay una inversión importante valorativa y degradativa respecto repito a la eficiencia que puedan mostrar o demostrar en la cama hombres y mujeres yo no sé si ustedes son plenamente conscientes de ese hecho ¿no? pero los estudios insisto son demostrativos de que nuestra actuación sexual lejos de mejorar ha empeorado porque ahora tenemos insisto adicciones que no teníamos antes ya he mencionado la adicción a la computadora la adicción a los juegos vía computador la adicción a la televisión el esparcimiento de basura la adicción a la basura la adicción a las drogas que en el siglo pasado por supuesto que siempre ha habido drogas pero no las ha habido en la medida en que hoy las hay no han tenido la difusión mundial que tienen hoy no ha habido jamás el consumo masivo que hoy existe de diferentes drogas entonces las drogas el consumo creciente también de alcohol en fin una serie de variables ¿no? afectan pero clarísimamente la vida sexual de las personas entonces yo creo que sería absolutamente disparatado pretender que en esas condiciones los hombres sean potentes y las mujeres sean eficientes ¿no? y multiorgásmicas y los varones puedan sostener tranquilamente por lo menos un coito decente pues de 30 minutos ¿no? pero no se parecen al león ¿no? y al mono también porque tanto el león cuanto el mono entran y salen ¿no? hay otros animales que por lo menos se demoran como el cuero y como el pato ¿no? el león el toro y el mono pues no hacen sino entrar y salir ¿no? Guzmón decía respecto al toro a propósito que ver copular al toro era un espectáculo muy filosófico porque uno veía que la naturaleza había dado tanta energía tanto poder tanto afán y tanto brío a semejante animal ¿no? y entonces debería haber decía Guzmón una correspondencia en todo ese poder y el gran coito taurino ¿no? o taurico ¿no? claro ¿no? porque que eso dure 15 segundos es absolutamente ridículo ¿no? yo digo lo mismo pues el rey de la selva melenudo ¿no? el rey de los animales y todo no hace tan bien sino entrar y salir entonces ahora estamos en ese plan ¿no? en que normalmente están otras especies llamadas inferiores ¿no? entonces tenemos una vida sexual deslucida y yo no veo yo no veo y estoy hablando así porque sé que por supuesto me van a tildar como ya me han tildado de pesimista y de negativo y todo pero yo seguiré siendo pesimista si el pesimismo consiste en señalar los hechos ¿no? ya lo he dicho los hechos son de suyo elocuentes y contra los hechos no van los argumentos si a mí me demuestran que ahora la tasa copulatoria la eficiencia copulatoria el arte copulatorio todo ello es mejor que en lo antiguo entonces yo sencillamente tendré que retractarme pero si ahora todas las investigaciones están demostrando que todo ello no es mejor que lo que se hacía antes sino peor entonces debo preocuparme y preguntarme juntamente con quienes también pueden preocuparse acerca de asuntos vitales ¿por qué está sucediendo esto que está sucediendo? yo someto con toda sinceridad a la consideración del público televidente ¿no? estos asuntos porque creo que estos asuntos merecen un examen y un detenido estudio ya que son asuntos vitales a propósito más de una persona antes quisiera saber si el señor director fue tan amable de decirme de cuántos minutos dispongo cuatro minutos ya más de una persona me ha manifestado vía correo electrónico que cuando en una miscelánea anterior yo me referí al matrimonio al matrimonio y al hecho de que bueno sencillamente el estímulo erótico se gastaba muy fácil y rápidamente y que era ilusorio pretender tener el mismo estímulo vigente 15 años o 20 y que eso era un absoluto disparate algunos televidentes cultos eso es una de las cosas que me complace realmente que muchos de los televidentes son personas realmente cultas y a mi me gusta estar en contacto con personas cultas incluso me gusta estar en contacto con personas que sepan más que yo realmente me siento bien porque entonces aprendo bueno algunos de estos televidentes me han dicho que habría que revisar bien lo que yo dije porque ha habido por lo menos un autor importante de origen holandés Van den Felde Teodor Van den Felde Teodor Hendrik Van den Felde ilustre ginecólogo holandés que ha sostenido y efectivamente esto lo sostuvo Van den Felde en su famoso libro titulado El matrimonio perfecto bueno así se conoce entre nosotros en inglés es Ideal Marriage el matrimonio ideal ese fue su libro más difundido pero tiene una serie de otras obras y él decía que la atracción sexual y el erotismo y el matrimonio todo ello era compatible y que sus obras demostraban que esto era posible ahora vean no tengo ya ahora tiempo para ocuparme del asunto pero en una siguiente miscelánea más adelante yo prometo a quienes me han hecho esta indicación muy pertinente además que voy a ocuparme de Van den Felde porque a pesar de que tiene sus años tengo entendido si no me equivoco que él murió en 1937 efectivamente murió en 1937 es uno de los autores que me merece mucho respeto porque es una persona sumamente culta yo discrepo de muchos de los planteamientos de este ilustre ginecólogo holandés pero no puedo dejar de reconocer que era una persona ilustrada que era una persona que tenía muchas fuentes que tenía muchas lecturas y yo quisiera que muchos de los manuales de matrimonio que hoy circulan hubiesen sido escritos por personas con la mitad de la cultura de Van den Felde cuando uno ve estos manuales que hay ahora son manuales pues escritos por gente pues ignara son gente incipiente gente ignorante pero no Van den Felde en eso es una persona perfectamente respetable para mí el saber es siempre respetable yo discrepo de una serie de puntos de vista de Van den Felde pero eso será materia de otra ocasión cuando yo me ocupe como me voy a ocupar porque vale la pena de las ideas que tenía este gran ginecólogo holandés Van den Felde bien eso ha sido todo por lo que concierne a la presente miscelánea y será hasta el programa siguiente bien yo Gracias.